Por aquí te canta Luis Anzani. Algunos en la legislatura de Puerto Rico, le votaron en contra de la crudita, pero a la hora de repartir los 225 millones de dólares, para un barril de tocino. Compra de votos. Que se puede coger, gracias a que aprobaron la crudita. Aparecen votando a favor. O sea, le votas en contra al proyecto, pero le votas a favor para repartir el billete. ¡Qué guame! Tremenda hipocresía. Manuel Natal, Luis Raúl, y varios del PNP, como pelle otra vez. ¿Consistencia? Para vergüenza de esta gente. Ahora, les voy a mostrar las caras de estos hipócritas. Que de frente te dicen una cosa. Y a tus espaldas, votan a favor de hacer otro préstamo para repartirlo entre sus amigos. Préstamo que tendremos que pagar. Con más impuestos abusivos sobre todo. Recuerden, sus caras, para darles un voto protesta. En el 2016. En el 2016. En el 2016. En el 2016. La 28. La 29. La 29. La 29. La 29. La 29. La 28. La 29. La 31. El 2016. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.